Y hola que tal amigos youtuberos, aquí su amigo Nektos, continuando con el gameplay de Assassin's Creed 2 Y nos habíamos quedado en que habíamos hecho la tumba de los auditores Chuta, ven acá, ven acá, ven acá Y bueno, estoy justo acá cerca de otra de las misiones templarias, ¿se acuerdan que les dije? Déjame pinche guardia, déjame Déjame Mira como me percibe Ya, ya, fue pillado Ya, ya, bueno, ya, estamos creando Y bueno, le estaba diciendo que estaba justo acá, habíamos tenido estas de los templarios Acá hay una en Florencia, así que vamos a ver cómo es esto, nunca la había hecho Así que vamos a ver cómo nos va En este misterio misterioso de los templarios Supuestamente dice que es la casa de los Medici No sé por qué me mandaba a la casa de los Medici No creo que los Medici sean templarios Espero que no Pero bueno, ok ¿Qué pasó aquí? ¿Están todos rotos? Invasión del hogar En 1479, cuélate en el palacio Medici y salva a Lorenzo de los templarios Oh, ok Alguien se ha colado Como justo sabía que se habían colado Todos muertos Eso es malo ¿Qué ha pasado aquí? ¿Dónde está todo el mundo? ¡Negro! Lo siento, Lorenzo está indispuesto ¡Eh! Tú eres el mismo que mató a Francesco de Pazzi Atrapando Será un placer Y el asesino soy yo Espérate, espérate, negro Así que Déjame elegir los cuchillos Pero por qué no puedo elegir los cuchillos Secos 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 Muy bien Me voy Me voy Porque no quiero nada aquí A ver, vamos por acá No, por acá no es Yo creo que debe ser de frente Nada más Bueno, a ver, vamos por aquí Ok, parece que tenemos que trepar No, no tengo que trepar ¿Por dónde tengo que ir? A ver Hay tablas y toda la cosa No creo que tenga que trepar la estatua No ¿Qué sería? No sé por qué me parece que tengo que trepar esas maderas Pero no llego No llego, ¿ves? Hay un tubo ¿Para por acá? ¿Pero esto de aquí? No llego No, es imposible A ver, por acá No llego Pero ¿por dónde me tengo que ir? A ver, vamos a ver vista de águila Nada, pues los cuerpos están ahí muertos Tal vez tengo que revisarles Cuchillos para lanzar Tres florines Pinche pobre Cinco florines Cinco florines No más pobres no pueden ser eso A ver ¿Tú tienes algo? ¿Puedo revisarte? ¡Oh, no, no, no! No vi esto Le... ¿Qué ciego que soy? No Ok ¿Otra vez? Eso es No había visto, pues No había visto Ok, tengo que ir por acá Eso es Eso es Hay que ahorrarme camino Más rápido Eso es Ah, mira Eso no sabía que había ahí Muy bien Wow Ok Está lleno de guardias Puedo hacerle un asesinato aéreo Puedo abrir ahí No hay más, ¿no? Achuta si hay más Lo que voy a hacer Vamos a usar esto Lol Toma Parece que se desmayan los pibes Bueno Bueno, ok Muy bien Abramos la puerta No sé cuál puerta Pero debe haber alguna Ok Por el cuadro No pensé que iba a ser por el cuadro ¡Ah, madre! ¿Y no puedo subir? ¿Qué pinche etcétera? ¡Eh, pendejo! Nada Puedes subir el cabrón A ver Claro Con ayudita si puedes Ahí ¿Y ahora cómo llego allá? No me digas que por los cuadros ¡No mames! ¿Cómo te puedes agarrar los cuadros? Los cuadros están puestos en un clavito ¡Ah! Una farsa total Pero bueno Ya llegamos Ve a la segunda planta Ok Escucho cofres 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 ¿Dónde hay cofres? Quiero cofres En mi cofre Escucho cofres Claramente Allá arriba Ok Ok Oh, ok Eso Uy, no sé cómo llegué ¡No, no, no! ¡Pinche! ¡Ezio no mames! ¡Ezio no mames! Eso es Eso es Localizada área secreta Oh, ¿ves? Ah, ah, ah Había algún secreto más Aparte del secreto No, no te vas a meter ¡No, no, no! Te vas a... He oído un ruido ahí abajo Es hora de que os ganéis el sueldo Quiero que la mitad registréis el patio Y que la otra mitad vengáis conmigo a registrar la capilla Cinco florines, les paga Sí, capitán Después buscaremos en los pasadizos secretos ¿Qué pasa con Lorenzo? Lorenzo está prácticamente muerto Chuta Esto es malo Y que tengo que ir por la ventana de ahí Pero quiero sacar los cofrecitos ¿Por qué abro? A ver Además de que necesito juntar para la espada del Teir Sí o sí Es muy poco dinero Pero ya Hola, ¿qué pasa? ¡La encogeremos! ¡No te preocupes! Lo empuja ¡Lol! ¿Para qué lo empujan a su compañera? Te podía ayudar Pero no Dice, fuera acá Hola, ¿cómo están? Fíjense ¡Fuérase, pinches! Ok No creo que vaya de frente Por si acaso voy a revisar aquí Hay unas gradas aquí Pero ¿por qué la ventana? O sea, me estaba marcando la ventana Ahora vamos a ir por la ventana ¿Qué diferencia, eh? Ok Llegamos al patio aquí Pero uno me lleva a las gradas de abajo Cállese, negro Véngale ¿Para qué estás esperando? ¡Vamos! ¡Moderfuck! Estoy unos tristes No duran nada Ok Tengo que ir allá arriba Pero hay una cosa allá A ver, vamos a ir por acá Capaz si es una cosa secreta Porque si no No me hubieran puesto la ventana Para marcarlo Ok Estoy acá arriba Eso es No suena a nada ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo? Oh, 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 oh Ok Oh Eso es Seco Ahora ven, ven, ven Ven, ven Ven, ven Detiéndete, güey Por eso le pagan Cinco florines Eso dura Por eso le pagan Cinco florines Muy bien Ahora tengo que ir por allá Eso es Ah, ok Era para dar una vueltita Y matar a todos los guardias Ok Fue entretenido Tal vez sirva para algo después Muy bien Fue entretenido Ok Estoy acá abajo No pudiera Ok Tengo que ir arriba ¿Para qué me han puesto esto? No estoy seguro A ver A ver, a ver Cuando estuve allá arriba En el tercer piso Me apareció, ¿no? De color amarillo Bien fuerte A ver, capaz 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 Si o si Tenía que venir Por acá Por eso Estoy dando toda una vuelta Tal vez Eso sirva después Eso es Ok Allá vamos ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué? Ok Para allá Parece ¿Ves? Pero Ok No Qué raro Me está marcando Pero al mismo tiempo Pero al mismo tiempo que no Allá hay otra ventana Sí, creo A ver Vamos por acá ¿Ves? Cuando subo aquí Me marco en el mapa Que estoy yendo bien A ver Tal vez sea por aquí arriba Ok Entonces vamos Eso es Aquí está Uy Uy Lorenzo Maldita sea Alguien tiene que encontrar el modo de entrar ahí ¿Qué? Ya le habéis oído Vosotros dos Conseguid una escalera Una escalera Bitch, please Lo puedo trepar Yo hago parkour Y escalada Y toda el agua Cuática Uy Uy Ok Esto es malo Pero Qué chueco Que eres Pinche Ezio No mames Eso es A ver Mira todos los cuchillos Que se gastó El idiota Los que salió volando Un cuchillo Le sacó el cuchillo Dos Dos Que necesito los cuchillitos Acá son importantes Medicina Medio ese Ok Debo ir por acá Por acá me lo marco Acá debe haber guardias Ah, por dónde puedo ir Ah, qué mierda Le fue De frente Ok A ver Por acá Como O por acá Ah, ok Eso es La cama Por encima de la cama Por si acaso Ok Eso Muy bien Ajá Mira, pues Esos pasadizos secretos No mames Qué tecnología Tenía en esas épocas Ah Eso es Ok Ya no tengo que volarme A los guardias Porque ya lo hice Así como en las descargas Ya no lo descargo Porque ya lo tengo Ajá Ok Tengo que subir Oh ¿Qué por acá? Por acá igualito Ajá De aquí Allá Y de aquí Hacemos wall run Pasamos al otro Uh Qué suerte Esa me salió Accede al escondite Secreto de Lorenzo Ok Y si Lorenzo Nunca se le ocurrió Pensar que los asesinos Podían entrar por él Muy bien ¡Atrás! ¡No, Lorenzo! Soy yo Baje su espada Soy yo Hecho Has vuelto a salvarme Claro Primero entraron en mi iglesia Y ahora en mi casa Yo les daré caza No volverán a acercarse a usted Mira a tu alrededor Es una de mis alas del tesoro Bye En agradecimiento por lo que has hecho Puedes llevarte lo que quieras Oye ¿Crees que mi vivienda estará segura? Sí, señores Gracias por vuestra generosidad Ahora debo irme Pero volveré Cuando todos los Patsy estén muertos Bueno, ya se murieron Supuestamente Es como un Un de vuelta al tiempo No olvidaré lo que has hecho por mí Buena fortuna Bueno, de nada, ¿no? Primero abramos como siempre Los coprecitos chiquitos Porque Cuando uno abre el grande Supuestamente ya se abre la puerta Para que pueda salir de aquí Y bueno, ahora sí, a ver Y típico que Ezio Misquiriche saca Solo Dos mil florines Se puede llevar Todo el cofre lleno de monedas Pero no, sale Todo lo que alcanza a su mano Nada más Y listo Y bueno, ¿no? Ya que Ah, bueno Tres mil doscientos cincuenta Algo es algo Gracias, señor Gracias Gracias No lo puedo Lo puedo pegar Ni siquiera le puedo hacer nada Es demasiado inmortal Muy bien Memoria sincronizada Ahora Lorenzo está a salvo Todo chévere la misión Un poco Larguita Por lo que no sabía Por dónde ir Invasión del hogar Muy bien Todo fácil Así que bueno Vamos ahora A A Venecia Y ya Que tenemos ya Varias cosas Tenemos ya casi Los cuare Los cuatro ¿Cuáles es? Cuatro mil quinientos No, cuarenta y cinco mil Ah, mira Chuta, salían por acá No, ¿sabes? Acá de paso Agarramos este cofre Muy bien Entonces Ahora ¿Por dónde nos vamos? Hola A ver Vamos al mapa Y Bueno No sé dónde estarán Los glifos Exactamente Pero Bueno Preferible Vamos nomás a Venecia ¿No? A continuar con las misiones Porque si no Nos va a alargar Así que bueno Yo lo voy a poner En cámara rápida Hasta que llegue a Venecia Totalmente Así que ya nos vemos allá Para que no se alargue mucho Nos vemos Ok Acá hago una pausita Lo que voy a hacer Es ir a hacer la misión De los asesinos Acá el último Ah ¿Cómo se llama esta cosa? El último Santuario Escondite No ¿Cómo se llama? Bueno Esa cosa Así que ya nos vemos allá Ah Quítese Muy bien Muy bien Entonces Bueno Ya estoy aquí Crepando de paso En la pared Y bueno Aquí estamos Entonces para Hacer el último Ah ¿Cómo se llama? Hasta ahora no me viene la palabra Bueno Ya no importa Así que bueno A ver Espero hacerlo lo más rápido posible Si no me equivoco Aquí es donde aparece el Kraken Así que yo creo Que también voy a poner Una cámara rápida Para que Para que salga Así o así Voy a hacer que salga Es el easter egg El easter egg El easter egg El secreto de la visitación Resuelve los acertijos De la catacomba de Santa María De la visitación Para encontrar el sello De los asesinos Que allí se oculta Y aparte Al pulpo Paul Que está ahí también Muy bien ¡Wii! ¡Ah! Hay algo moviéndose por allí En aquel almiar Siéntate Estamos en medio De una partida De la... ¡Taro! Esta vez he visto algo De verdad Está jugando uno Eso es lo que dice Yo 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 estaba jugando Tenías razón Había algo en ese almiar Feminucha Estoy harto de tus bromas No tienen gracia Podían haberme matado ¿Las ratas? No te tomas Nuestro trabajo en serio Basta con dar Un paso en falso O descuidar tu espalda Y estás muerto ¿Por culpa de las ratas? Por culpa mía En verdad Ven negro No te escapas Ah ya se escapó Bueno Empezamos la persecución Pensé que era esta La... La que dije Pero parece que no Más rápido Ven aquí Pinchi No te vas a escapar Mierda Podías tomar atajo Como lo que acabo de hacer Pero no Espera Por donde tengo que ir ahí Ok Por acá Vamos 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 Eso Ven acá ¡No te vas a escapar! ¡No te vas a escapar! Esto es mi... Mi hood ¡No te vas a escapar! ¡Esta es mi hood, n***! ¡No te vas a escapar! ¡No, no, no, no! ¿Qué hice? ¡Pucha madre! Se me escapo No, mira, las fregué totalmente Ay, su madre Me equivoqué total acá No, primera vez que me caigo aquí No puede ser Me muero No, 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 corre, 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 corre Se escape el negro Por eso me paso por ahí por acá arriba Muy, muy, muy lento Ay, madre, primero que ir por acá, ¿ves? Ya, madre, yo pensando que Ven, ven, ven acá, todavía me está esperando Todavía es el boludo No, no se erra, no se erra La madre No, corre Ya madre, pinche, etsio Vamos, vamos Vamos, que el guardia parece el niño loco alemán Vamos Por acá lo alcanzo, por acá lo alcanzo Ven, 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 ven Ya está, que quieran Calla, negro No puede ser No, 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 no Ay, justo, mira, llegó Está vacía, así a milímetros Está bien pelotudo Está bien pelotudo, ¿no? Está mal, no lo di Está bien pelotudo, no lo di Está bien pelotudo, no lo di Estás preparado para atacar cuando llegue el momento Ay, Dios mío Ok Muy bien Sí, pues sí, tenía razón Esta es la del Kraken Lo que sí o sí no me acuerdo es cómo era el procedimiento Así que bueno, vamos a ver En la tercera y en la tercera y en la tercera y en la tercera es donde aparece el pinche pulpo polo Así que bueno Eso creo, ¿no? ¿O estoy equivocado? No, sí, estoy bien No, 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 no La madre Metí la pata Totalmente A ver Se supone que él aparece aquí Lo que no me acuerdo es cómo se hacía Cómo salía el pinche y Kraken No me acuerdo Sinceramente no me acuerdo Yo me acuerdo, solo que me salió una vez Pero en Playstation No sé si sale igual acá Ok, no, otra vez Ven acá Vamos a un nuevo Ok, aquí vamos Si no me equivoco Se tiene que completar todo esto Para que salga Si no, no sale O sea, tiene que abrirse la puerta O estoy equivocado Díganme ustedes Si no O ya va a liberar Eso es Vamos, vamos a la siguiente Eso es Son cuatro o son tres No, son cuatro Ok Pensé que eran tres Eso, eso, eso Eso es Tengo que lanzarme ahí esa cosita Ok Vamos, tío Eso Hay que tener mucho cuidado No, no, no Para allá Eso es Aún tengo tiempo Aún tengo tiempo ¿A dónde es? Para allá Chuta, se me acaba Se me acaba el tiempo Me muero No, no Él no era aquí Ta madre Que me había quedado quieto No, 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 no Ok, lo logré Supuestamente Cuando salen las escaleras Es por donde Supuestamente Sale el Kraken Era una puerta Ya es lo que yo tengo entendido Ok Entonces Se abre la puerta Ya, todo bien Pero No estoy seguro Si era antes De abrir esto O después De hacer esto O sea No estoy seguro Ok Así que Lo que tengo que hacer No, ves No, era antes Ah, la fregué Claro Salía por acá El Pinchy Kraken Tú lo veías Y obviamente Aparecía el Pinchy Pulpo Ahí No intenta Ah Me caí Me muero Vamos Pulpo Polsal Anda di que si No seas cobarde Pulpita Pulpín Está mal No, no va a salir Ah, ya las fregué Tenía que ser antes Sí, tenía que ser antes Bueno Ni modo No, no pude hacerlo Es medio complicadito Sí Hacerle esta cosa Pero ya ¿Qué? No importa Vamos a abrir los cofres Entonces Y bueno Me voy despidiendo Desde aquí Para que no Se alargue tanto Y bueno Espero que les haya gustado Esta parte de Assassin's Creed 2 Yo voy a ir de frente A Monterrion Para que ustedes ya vean Que estoy sacando la armadura Y todo Desde ahí Vamos a empezar el siguiente Y bueno Nos vemos Hasta un próximo video Amigos Chao Chao Vamos a ir sacando Ahí la armadura La armadura Digo la El redonito Esa cosa Esa guacuata Muy bien Ok Es el último Y bueno Nos vemos Chao